Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, tenemos que ir a buscar plata porque no tenemos plata, así que, y nos falta abrir un local, de acá. Así que voy a abrir este acá, me voy a ir a buscar plata, ahí, ya tenemos casi todo abierto hoy, ¿eh? Así que siento que estoy bastante bien y bastante avanzado, la verdad, en serio, he avanzado muchísimo. Y cambié de color ahora de traje en el episodio anterior, así que, mejor aún. Eh, pero, necesito, sí o sí, a ver, voy a revisar las misiones, las puedo ver acá, porque no tengo un palomar, pero tengo esta weá que me sigue. Entonces, entrega una información completa con éxito. Todos ganaron experiencia, ¿ven? Mercenario, nivel 6, discípulo, discípulo, discípulo. Todo está en... Bueno, ella es nueva, pero... Ah, no los había visto, bueno. No los había visto, 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 no los había visto. Ah, pero me da flojear a campearras de color, me da, me da lata. Ahora tengo una nivel 1 Y tengo muchos niveles 5 Tal vez debería enviar Mucha gente acá Porque Me conviene más Me conviene más enviar Si son demasiado Un ejemplo acá Esta weá Va a requerir Es nivel 1 Tengo 95 posibilidades De completar 25% 25% es mucho Y esto es lo que me ha dado Todo el tiempo Beneficios Yo no me había dado cuenta De eso Pero te dan beneficios económicos Por completar estas juegas Y eso yo no lo había visto No lo había visto No me había dado cuenta O sea, yo lo hacía nomás Lo hacía Lo hacía Lo hacía Lo hacía O lo he hecho Lo he hecho todo el rato Todavía tengo nivel 6 Prácticamente Está en muy buen nivel Pero Claro, ahora me puse a mirar bien Y claro Efectivamente Te dan plata Voy a retirar algo de dinero Me faltan dos minutos Para poder hacer eso De metal No te ofendas Pero No pensé Que tuvieras dinero Entonces pareciera Que no tengo dinero No No tengo dinero Pero Pero tengo dinero Aquí tengo las Otras juegas Si Está agarrando más color Mi casa De lo que antes tenía Definitivamente Y aquí Bueno Aquí no hay nada Pero No me acuerdo Dónde está La entrada Al pozo Creo que es acá Ahí está Si Más que todo Venía por Por un tema Propio Eh Propiamente Tal De Eso Quería ir Quería sacar Cosas Ahí O sea Quería terminar De comprar Ahí Que aquí Me faltó Me faltó Esta hueá de acá Ahí está Se llama Los Borgia Eso Lo que quería Comentarles En el episodio anterior De los tipos Que se llamaban Borgia No me acordaba El nombre No somos mujeres desvalidas Artesanía en metal Armas de todo tipo Nos trabamos Y El sastre No Pero el pintor De aquí Claro Vendía algo más Cuadros Y estos cuadros Eran bastante baratos Pero Había Un cuadro Arriba No No me puedo quedar Sin plata Porque necesito Tener Algo De plata Pero Lo voy a comprar Definitivamente Ya Y ahora Antes de irme Acá Porque me voy a ir Ya Pero Esos son monumentos Solamente Aléjate Aléjate Esto siempre Ha tenido Problemas Ya Entonces Tengo que ir Allá Allá Arriba Y eso es lo que voy a hacer Voy a ir a regar Tengo algunos De los últimos Trabajos Del taller Vení Tengo los artistas De moda En Florencia Yo igual He malgastado Mi dinero Últimamente En otras partes En otras Voy a jugar Pero No tengo La ubicación De allá Y esta es una zona De que No he limpiado Todavía No sé Si me dejan Entrar Yo creo Que sí Si me dejan Entrar Yo creo Si me dejan Entrar Y nuestras Condolencias A los ciudadanos Ingleses Por la pérdida De esos Bajadores Ya tengo Ya tengo 17.000 En el banco Es bastante La verdad Beneficio De las inversiones 5.000 Pero ya tengo Tengo bastante Misiones Antiguamente No me dejaban Entrar acá Y ahora puedo Entrar Así que estoy Aprovechando A hacer Estas misiones También Ah Fíjense Está ahí Arriba Ya pensé Está super fácil Está sumamente fácil Está sumamente fácil Y aquí Una vez hecho Estoy liberado Obviamente La weá Voy a Poder Abrir Locales Acá Porque Eso pasa O sea A ver Una vez que Terminas En un sitio Ya se te abren Todos los locales Que están Dentro De ese sitio Así que Los Borgia Ya le queda Solamente Una torre Colegio No Veamos No 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 ¡No, no, no, no! Te atacan y después se arrepientan Y el Capitan, no me acuerdo dónde cayó Rescate y empate Puedo retirar dinero acá y tengo una capacidad de 70.000. ¡Venid! Ahora deberías sentirte mejor. Cuídate. Me queda solo un puesto de medicina apuradora. Estaré aquí por si me necesitas. ¡Vale! ¡Vale! Ven a ver lo que el orgullo, la belleza y los años de experiencia pueden hacer... Y me queda también un puro local desastre. Por favor, otra vez será. Adiós. Ya me queda casi un local de cada cosa. No me falta nada. Puedo hacer preciosas balaustradas. Decoraciones para terrazos. ¡Vale! 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 Que había quedado sin balas de... Mi querida Ballesta. ¡Vale! 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 los paisajes cuadros no te olvides de recomendarme a tus amigos y me quedan dos mil solamente te destego casi todas las mierdas pareciera que este juego solamente va a ir en Roma eso es lo que creo es lo que creo que es lo que creo es lo que creo déjese de joder por favor mmm 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 Pero bueno era un ladrón Yo no entiendo, se quejan, osea No entiendo bueno En serio Roban, roban, roban No sé si entró dinero o no Lo que pasa con el caballo es que el caballo no puede andar por cualquier lado Está bien bugueado Por ese aspecto si no es tan realista, debería dejarte pasar Es una atalaya Es muy fácil entrar acá, así como a robar Osea entras y matas a todos en 5 minutos suyos Me faltan 3 atalayas Eso es todo lo que me falta Y me faltaría eso allá Bueno Y me faltarían 1, 2 atalayas Y no sé dónde estaría la tercera la verdad Ah, ahí está Ahí están las 3 ya Están... están ahí ¡Yiih! ¡Yiih! ¡Pfff! ¡Upe! ¡Eyih! ¡Gracias! No sé si se puede subir la verdad por acá, es bien difícil. Ahí, es para sacar a otro asesino. ¡Estás jugando algo muy peligroso! La liberación de Roma ha empezado. Ha sido muy bravo, señor Gracci. Enséñeme a luchar contra esos tiranos. Bueno, ya igual tengo muchos asesinos, o sea, muchos. Me he hecho con varios, la verdad ya. Más de los que uno puede tener. Y esta es la batalla más importante que se podría decir que tenemos ahora. Así que lo voy a dejar hasta acá chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. Y ya se inscrit brotherhood quiz.